Esto es el adiós Esto es el final De nuestra historia A través del cristal veo el cielo que está llorando Y mis ojos igual que el cristal con mis lágrimas se están mojando Yo no sé por qué Esto terminó En el fracaso Me atormenta pensar que este adiós habrá de separarnos Porque sé que aunque intente olvidarte Ya nunca más podré borrarte de mi vida Son tantas cosas que tan fácil no se olvidan Porque este amor seguirá en mí mientras yo viva Yo no sé por qué Esto terminó En el fracaso Por las veredas Porque este amor seguirá en mí Mientras yo viva Yo no sé por qué Yo no sé por qué